Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo de Maro Folk. Si no conoces el canal te invito a que pases por los vídeos para ver de qué se trata y te fijes de qué es el canal. Escúchame, para el día de hoy, para la tarde de hoy te traje un vídeo que vendría a ser la continuación, con la segunda parte de uno que ya subí, publiqué hace un tiempito atrás, que era la sopa de letras parte 1. Así que esta va a ser la sopa de letras parte 2, en donde vas a tener que seguir buscando palabras que están relacionadas con el campo. Así que te desafío a que busques saber dónde están ocultas estas palabras, ver si las conoces y podés encontrar la relación que tienen con nuestras costumbres y tradiciones. Así que no te digo más nada, te desafío a que los busques y a que te detengas un ratito con nosotros y que obviamente te concentres. Así que no se habla más y empezamos a buscar las palabras que faltan. Dale. Bueno, comencemos. Recordá que cada palabra que aciertes son 10 puntos para vos. La primera es pulpería. Y te quedan aproximadamente unos 20 segundos, no es que estés apurando, pero... Nada. Empezá a fijarte. A ver, dale, dale. Fíjate bien, fíjate bien que la vas a encontrar seguramente. No te puedo dar ayuda porque la idea es que lo resuelvas vos solito y pensá que te quedan 5, 4, 3, 2, 1... Espero que lo hayas encontrado. Pasamos a la próxima palabra que es cosecha. Así que a partir de ahora, ya. Fíjate bien, fíjate bien. Mira, te doy una ayuda. Busca entre el gaucho y el caballo. Punto. No digo más nada. Dale, que te quedan 5, 4, 3, 2, 1... Tiempo. Pasamos a la próxima palabra que es rural. A partir de ahora, ya. Esta palabra es facilísima de encontrarla. Sería como estar en el aire. No te puedo ayudar más. Vamos, que se acaba el tiempo y te quedan 5, 4, 3, 2, 1... Tiempo. Así que pasamos a la próxima que es asado. Mmm, que rico un asado. A buscarla, vamos. No es que te quiera asustar, pero te vas a tener que apurar porque te queda poco tiempo. Se termina, se termina en 5, 4, 3, 2, 1... Basta. Continuamos con la próxima palabra que es tierra. A ver, vamos a buscarla, dale. Mirá, te voy a dar una ayuda para que veas que soy bueno. La palabra tierra está lejos del alambrado. ¿La encontraste? 5, 4, 3, 2, 1... Tiempo. No, basta de buscar. Vamos con la próxima que es estancia. Así que, veamos. ¿Y la encontraste? Mirá, me encantaría ayudarte, pero ni siquiera yo sé dónde está. Así que, seguimos. Para, para, ahora sí, ahora sí. No busques arriba, está sobre la tierra. Ya con eso te ayudé bastante. ¿Viste? La encontré. 5, 4, 3, 2, 1... Basta de buscar. Seguimos con la siguiente que es gaucho. A partir de ahora, ya. Dale que te quedan 23 segundos. Esta es sencilla, así que no voy a decir absolutamente nada. Me cayó la boca, ya. 5, 4, 3, 2, 1... Tiempo. Seguimos con la próxima palabra que es monte. A partir de ahora, ya. En esta tampoco te voy a ayudar porque es fácil. 5, 4, 3, 2, 1... Seguimos con la próxima palabra que es pueblo. Mira, te voy a dar una pista, una ayuda para que veas que quiero que encuentres la palabra. No busques en el pastizal porque no está. Se acaba. 5, 4, 3, 2, 1... Tiempo. Y ahora sí, felicitaciones, bien hecho. Espero que hayas encontrado todas las palabras. Y sí, ahora a sumar el puntaje total. ¿Cuánto lograste hacer? Y bueno, hemos llegado al final de este video de sopa de letras. Espero que te haya gustado, que te hayas entretenido. La verdad que si no llegaste a encontrar todas las palabras, no te preocupes porque podés volver a empezar, retroceder el video y la buscas nuevamente. La idea es que te puedas divertir, que te concentres y que pases un buen rato. Así que te mando un saludo grande y nos volvemos a encontrar la próxima semana con un nuevo video, con un nuevo tips para trabajar desde el aula o desde casa. Un saludo grande para vos y nos vemos. Chau chau, ceros hasta la próxima. Hola, ¿cómo estás? Te invito a que te suscribas al canal. ¿Cómo encontrarnos en YouTube así? Escribiendo MaroFolk. Lo que tenés que hacer es suscribirte. ¿Cómo? Mira, facilísimo. Tenés que agarrar, ¿sí? Y darnos un clic en suscribirse. Y ya está. Pará, pará. Te lo explico de otra manera. Mejor así. Danos un like. Suscribirte. Y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video. Y así está. ¿Listo? ¿Viste qué fácil? Dale, súmate. Dale, súmate. Dale, súmate.